De las 489 jugadoras que actualmente militan en el Guardianes 2021, estudian 221. 122 jugadoras de la Liga MX Femenil tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado o una ingeniería. Y 139 se encuentran actualmente cursando alguna licenciatura, ingeniería o maestría. Esta cosa es real, hijo. Algo muy similar a la cifra que también tienen los futbolistas hombres. ¿A poco? ¿Cómo? ¿No tienen tiempo para estudiar? No, andate cantantes. Eso no me lo esperaba. Anyway, entre el 70 y el 80% de las jugadoras de la Liga MX Femenil tienen o han tenido algún paso por los estudios. Incluso actualmente estudian o ya tienen el título de directoras técnicas. Hoy te lo platico en corto. Actualmente en las filas del máximo circuito femenil hay 30 jugadoras que estudian o ya tienen un posgrado. Oye, oye, despacio cerebrito. Por ejemplo, Dinora Garza, ex de Rayadas, actualmente milita en Pumas, tiene ya su título de directora técnica y también tiene una licenciatura en ciencias del ejercicio. Quien tiene una maestría en ingeniería en ingeniería y administración de la construcción es Decide Monsiváis, que además cuenta con su título de directora técnica y es la máxima romperredes de la liga al casi estar por llegar al centenar de goles. ¿Por qué creen que traigo la playera de Rayadas? ¡Monte Rey! ¡Monte Rey! ¡Monte Rey! ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Al momento, 122 jugadoras tienen una carrera concluida, 100 cuentan con un título de licenciada o ingeniera y 20 tienen una maestría. Cintia Monreal de San Luis y Mayela Medina de las Centellas de Lecaxa cuentan con un doctorado. Es decir, por si no fuera poco y por si no fuera difícil ser un atleta de alto rendimiento, además se queman las pestañas estudiando y ahora pueden decirles doctoras. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y continuando con mis Rayadas de toda la vida, Mónica Flores cuenta con un máster en nutrición deportiva. Ahí para que, si se quieren poner a dieta, muchachos, ya saben que con Moni... Ahí los puede poner a dieta. ¡Esto no era parte del trato! Pero también en esta liga femenil hay doctoras del gol. Ahí está Adriana Bolli Iturbide y también Selly Carse, que están graduadas como médico general. ¿Qué tal, eh? Mi rojinegra. ¡Fulada! ¡Aplausos para el atlas! ¡Aplausos! ¡Femenil! ¡Eso tuvo que doler! En un fútbol femenil en donde los grandes sueldos no abundan, estudiar una carrera se convierte en una necesidad, en una obligación y en algo que se tiene que hacer en el momento en el que desista ante el fútbol soccer, en el que consideren que ya no es redituable jugar fútbol o que simplemente decidan colgar los botines. Soy Natalia León y esto fue En Corto.